La Palabra de Dios Que va a entrar y producir Mucho fruto Porque no solamente Queremos ser oidores de la Palabra Pero queremos hacerla En obediencia, amén Pues con esta Biblia vamos a hacer Nuestra declaración, diga conmigo de voz alta Y fuertemente, esta es mi Biblia Esta es mi Biblia Soy lo que dice que soy Tengo lo que dice que tengo Tengo lo que dice que tengo Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Hoy voy a ser instruido con la Palabra de Dios Confieso a las mentes Confieso a las mentes Que mi mente está alerta Que mi mente está alerta Mi corazón receptivo Mi corazón receptivo Jamás seré igual Jamás seré igual Estoy listo para recibir La incorruptible Indestructible Eternamente viva Palabra de Dios Jamás seré igual Jamás, jamás, jamás En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Y todos los santos dicen Amén Aleluya 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 Ok, Señor Lo voy a hacer Aleluya Aleluya ¿Cuánto le gusta cuando el pastor Obedece al Espíritu Santo? Ok, Laura ¿Tiene que venir aquí? Sí, dijo ¿Por qué? Quiero que tú ores por el pastor ¿Vale? Gracias, Señor Por este día, Padre Venimos delante de tu presencia, Señor Entregante de nuestra vida, Señor Entregante la vida de nuestros pastores, Señor Gracias, Señor Porque tú los usas cada día Tú le das palabras, Señor De incendimiento Para llevar a tu pueblo, Padre Santo Bendice su casa Su vida Su familia, Señor Gracias, Señor Porque es un gran trabajo Lo que hacen ellos aquí En esta comunidad, Padre Santo Bendícelos cada día, Señor Y derrama de tu gracia Y de tu poder, Señor Cada día más en sus vidas Padre Santo Gracias, Señor Y te pido que tú lo bendiga grandemente Por el trabajo que ellos hacen, Señor Por la ayuda, Señor Que ellos ofrecen a su pueblo, Padre Santo Gracias, Señor En el nombre de Jesús Te doy las gracias Amén Amén ¿Sabes una cosa? Mira, voy a profetizar un poco sobre Laura Creo que Laura va a ser una No solamente intercesora Una persona que ore para la iglesia Para la necesidad Para su propia casa Pero sea una persona Que Dios va a usar Para declarar mucha bendición Amén Amén ¿Cuántos están de acuerdo? Amén Amén Ya Él dice que estaba temblando todo el tiempo Estaba orando Pero hay fuego en la casa ahí Amén Amén ¿Y cuál es el baile favorito? ¿De Paula? ¿Cuál es? ¿Sales? ¿Cuál es el baile favorito? ¿De tu país? ¿De tu familia? ¿De juventud? El mío La bachata ¿Cá? La bachata La bachata La bachata Ajá ¿Y de Brasil? ¿Yo sea de cuál? Zamba 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 Ajá ¿Jose? Cumbia Cumbia María Elena Cha-cha-cha-cha Cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha Ajá Eric, vamos a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el... Mirá lo que te da Mirá lo que te da ¿Cuál es tu favorito, Paula? También la cumbia ¿La cumbia? ¿El fina? ¿El fina? El mío pasó doble Ah, Eddie Foxtrot Foxtrot Ah, tío La cosa es que después Ellos tienen que pasar Para demostrarlo Ah, tío Pop Pop Rock Bonnie Merengue Merengue Ah, Carlos Salsa Salsa, de tomate, de tomate, Carlos, respuesta equivocada, cuando tu esposa dice salsa, tú tienes que responder salsa, porque estás danzando con ella, claro, 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 Catalina, de Colombia, Vallenato, de Venezuela, de Venezuela, pero a mi me gustan berengue, Salsa berengue, Salsa berengue, Salsa berengue, ¿Cuál? Salsa berengue, Salsa berengue, Salsa berengue, Ana María, la salsa, ¿En Jairo? Salsa berengue, Salsa berengue, Victoria, Victoria, Yunga yungo de Zonga, Eso nos consta, Vicky. Hay Chihuahua, Chihuahua, ¿Anita? Yo, de todo, de todo, ¿Y Carmen? ¿Tú tienes que decir bulería desde aquí? ¿Cuál? 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 Bulería, típico, de Greta. Ah, típico, de Greta. ¿De Greta? De Greta. ¿Y tuya? La Rumba. La Rumba, ah, sí. ¿Y de Rusia? ¿De Rusia cuáles? Casi todos. Casi todos. ¿Pero tu favorita cuál? ¿La Polka? Tango. ¿Dice Polka? Tango, Tango. Tango, ah, 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 el último, ¿cómo va? La Canchaca. ¿Ah, el qué? La Canchaca. Eso es una remédia. ¿Se han toquido el peor que me ha? Ok, la última, la última, Daniel. ¿Daniel? ¿Cuál? ¿Sal? ¿Nahome? ¿Cuál es tu padre? ¿Cuál es tu padre? ¿Qué es tu padre? ¿Tenés lo hay? Pero ya todo. Ahí es lo hay. Sí, hay algo hay. Espera que lo que le pongan, dice. Lo que le pongan. Ah, Luciano. ¿Y el pastor? ¿Te gusta? Ah, el pastor, el carismático, así. mi padre era un gran bailarín sí, él podría hablar pero creo que saltó una generación, yo no puedo pero mis hijos ellos hacen todo pero creo que estoy un poco inválido en esta serie pero lo que quiero hablar hoy es sobre el baile, diga conmigo el baile de los triunfantes ¿cuánto le gusta la baile? y si tú sabes que tú estás bailando sobre la cabeza del diablo ¿cuánto le gusta más? 8 de nosotros vamos a ver en la palabra de Dios que Dios tiene un baile preparado para todos nosotros que podemos disfrutar todos los días 24 horas al día 7 días a la semana para el resto de la eternidad pues no hasta que lleguemos al cielo porque el enemigo no va a estar ahí pero aquí en la tierra Él tiene un baile preparado para nosotros y vamos a leer en Malaquías esta es la última palabra antes de la venida de Jesús ¿saben que al final de este capítulo de estos dos capítulos que vamos a ver algunos puntos es cuando esta profecía anunció la llegada de Juan el Bautista que iba a ser el preparador del camino para Jesús cuando llegó a la tierra ¿recuerdan todos esto? entonces vamos a leer un poco antes vamos a empezar en el capítulo 3 de Malaquías la profecía de Malaquías en el versículo 16 y espero que realmente captas la idea porque no tengo apuntes pero tengo los versículos y vamos a ver parte por parte de los versículos lo que Dios tiene para nosotros ¿amén? ¿amén? vamos a empezar ¿sí? sí un momento de la primera ok ¿quién quiere leer? ¿cuántos disfrutaron del mensaje y le hacían a empezar a leer? gracias ¿puedes leer? sí los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre el día que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva dice el Señor todopoderoso tendremos pasión de ellos como se compadece un hombre del Hijo que le sirve y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos entre los que sirven a Dios y los que no le sirven no queremos ser las personas que no le sirven ¿verdad? y ahora esta es la nueva versión internacional ahora vamos a pasar a la traducción que yo uso mayor parte del tiempo que es el LBLA y vamos a ver versículo por versículo porque muchas veces cuando leemos una porción de las escrituras podemos leer muy rápido y perder mucho entonces lo que quiero hacer es ver cada parte de cada frase y ver lo que realmente Dios está diciendo a nosotros ¿amén? porque Dios tiene un mensaje escondido aquí este es como minando para oro como buscando escarrando el oro puro que Dios tiene para nosotros y vamos a tomar parte por parte ¿amén? primeramente entonces diga conmigo entonces entonces significa que hay un día que pasó y ahora es el entonces ahora diga conmigo ahora esta palabra es para hoy entonces los que temían al Señor ¿cuáles son las personas que temían al Señor? ¿alguien tiene idea? ¿sí? Iroh nosotros los que los seguimos nosotros amén que los seguimos ¿y qué más? las personas que temían al Señor no las personas que así que tienen miedo o miedo pero las personas que temían al Señor ¿cuáles son? los enemigos ¿ah? los enemigos ¿sí? los que lo honran ¿lo honran? ¿respetan? los que adoran adoran los que reconocen su grandeza ah reconocen su grandeza ¿qué más? lo obedece lo obedece es súper importante también las personas que tienen reverencia al Señor verdadero ¿cuánto puede decir amén a esto? entonces está hablando de nosotros ¿amén? ¿cuántos temen al Señor aquí? ¿señor? cada vez que tú puedes decir que no tiene un gran sentido pero sabe que una cosa que Dios está escuchando y viendo lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo por eso nuestra declaración es tan importante ¿cuánto puede decir amén a esto? ¿o necesito un mejor amén? lo que sale de tu boca es muy importante y vas a ver en los próximos versículos dice que entonces los que tenían al Señor se hablaron unos a otros digan conmigo se hablaron unos a otros y yo investigué un poco en el original que habla de proclamando promesas y compromisos ¿y qué está diciendo aquí? se hablaron unos a otros está hablando de la comunión de los hermanos y sabe que cuando tú estás hablando con tu hermano en la fe ¿qué sabe de tu boca? cosas buenas cosas buenas bendiciones bendiciones ánimo ¿qué más? palabra de Dios ¿qué más? conforto sabiduría prosperidad revelación ¿qué más? prosperidad consuelo prosperidad sí profecía a mí profecías yo creo que ahora está cayendo la moneda ahora está empezando a entrar en tu espíritu y cuando investigué un poco cuando dice se hablaron unos a otros es como esta conversación o comunión compartiendo lo que hay en tu espíritu con tu hermano o tu hermana es realmente proclamando promesas y compromisos ¿saben que cuando estamos juntos yo creo que una de las razones que el Señor sabía que debemos reunirnos cada semana es que recibimos ánimo apoyo respaldo ayuda consuelo profecía de nuestros hermanos ¿cuántos necesitan esto? yo sé yo tengo 38 años de seguir el Señor y 37 de predicar y todavía necesito estar con mis hermanos fuimos a cenar con los ancianos el viernes ¿eh? viernes y Diego todavía está lleno pero Pepe comió como un pajarito un taradato pero disfrutamos y ¿saben que es que disfrutamos de no vamos a hablar del postre ¿vale? es que era tan grande mira no exagerando así el bol era así y es para cada persona pero compartimos uno con cuatro entonces tuvimos dos ¿verdad? y creo que Pablo comió más que nadie o Erika Erika la pequeña comió no comió pero ¿saben que disfrutamos ese tiempo juntos pero después fuimos a tomar un café y empezamos a hablar de las cosas del Señor estuvimos hablando de las cosas del Señor durante la cena también pero cuando enfocamos un poco más es como sentimos que bajó como una cobertura sobre nosotros como una unción fresca y ¿saben que? empezamos a compartir cosas ellos con nosotros nosotros con ellos y sentimos como la presencia del Señor como multiplicado cuando voy a tomar un café con José los martes en la mañana y empezamos a hablar podemos hablar de muchos detalles pero cuando empezamos a hablar del Señor es otra cosa y el domingo pasado mira yo recuerdo aquí José cuando tú me acercaste y me empezó a hablar y José con lágrimas en los ojos estaba diciendo wow no podría no podría casi hablar pero lo que él comunicó de mí conmigo era el mensaje de Daniel y cómo respondió nuestra congregación al mensaje a la ofrenda especial que tomamos y era una mezcla de todo y no podía comunicar ¿verdad? pero yo entendí exactamente lo que él quería comunicar ¿sabe por qué? porque él estaba comunicando con mi espíritu y mi espíritu tiene el mismo padre que José y entonces cuando hablar de unos a otros es como hay una transacción hay una transferencia hay una compartir con otros hermanos que realmente nos fortalece y cuando yo oigo las palabras de José el nuevo pasado es que yo no podía explicarlo ahora mismo no tengo palabras para describir lo que pasó pero yo sé que en el momento lo abracé y dije pues es que llenó mi espíritu y es esto es lo que Dios realmente quiere para nosotros no solamente que estamos solamente declarando la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice pero estamos compartiendo lo que Dios ha depositado en nosotros con nuestros hermanos y es tan dulce cuando me decido mejor y ahora la cosa más importante de toda esta transacción entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros entre nosotros ¿vale? ¿amén? y diga conmigo y algo sobrenatural pasa cuando empezamos a hablar así con nuestros hermanos dice aquí el Señor ¿qué hizo? prestó atención y escuchó prestó atención y escuchó es como cuando empezamos a hablar del Señor mira José cuando estuvimos hablando compartiendo aquí sin palabras probablemente correctas porque él estaba lleno de emoción y yo también pero saben que en este momento Dios prestó atención de la palabra de José y Dios como escuchó ¿qué está diciendo mi hijo? a mi otro hijo es que es tan importante lo que estamos diciendo entre nosotros que Dios presta atención y se acerca para escuchar ¿saben qué? yo creo que cuando fuimos a esta cena y tomamos un café después empezamos a hablar del Señor es por eso que sentimos la presencia del Señor tan fuerte y saben que cuando personas realmente están predicando la palabra de Dios la misma cosa ocurre que estamos compartiendo entre nosotros y sentimos la presencia del Señor pero saben que la presencia del Señor está aquí siempre entre nosotros y Dios se acercó y la palabra en el original dice que estar atento con aprecio y es una cosa que yo no sabía de dónde vino esta frase que usamos aquí pero Diego ahora ha adoptado como el suyo poner una sonrisa en el rostro del Padre ¿saben qué? esto es lo que te pone esta sonrisa en el rostro del Padre Celestial cuando él ve que sus hijos están como en comunión compartiendo cosas de él y él sabe porque él sabe que hay una bendición tan grande entre estas palabras y esta comunión y comunicación que Dios deleita a ver sus hijos dice en Salmo 133 que hermoso es ver los hermanos en unidad ¿saben por qué? porque ahí está la bendición del Señor dice la misma escritura y Dios dice que va a fluir aceite sobre nosotros cuando empezamos a convertir ¿cuánto quiere más función? hay una manera de conseguirlo hablar con tus hermanos cerca del Señor ¿cuánto voy a decir amén a eso? y dice ahora no es suficiente que Dios presta atención a nuestra conversación y que Él está interesado en lo que está saliendo de nuestro loco que viene de nuestro corazón pero Él va a tomar un paso más allá dice que voy a escribir un libro memorial ¿saben qué? tus palabras entre hermanos están grabadas wow debemos tener cuidado con lo que decimos ¿verdad? porque Dios está escribiendo un libro tomando notas apúntenos dice y fue escrito ¿dónde? delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que escriben su nombre wow es que es como como Dios dice que es tan importante lo que estamos diciendo compartiendo entre hermanos que lo voy a guardar como archivar en su disco duro ¿vale? que Dios tiene un disco duro muy grande nunca está lleno porque siempre hay espacio ahí dice que el original y fue escrito significa grabado archivado tallado profundamente hasta una palabra tatuada y hay otra escritura que dice que Dios ha grabado nuestro nombre palma de su mano ¿saben qué? es como padres que quieren tomar fotos de sus niños en sus diferentes etapas de crecimiento ¿por qué? ¿por qué? ¿recuerdo? ¿pero por qué? ¿qué pasa? tu hijo ahora como el mío tiene 32 años o mi hija mayor tiene 40 ahora cuando tengo fotos de ella muy pequeña ¿qué pasa cuando veo la foto? los cambios te quieren ¿verdad? yo creo que es algo que llene el corazón de Dios que él tiene este libro como su libro memorial como un álbum de fotos antiguas de nosotros de nuestro crecimiento y Dios sabe que vamos a fallar de vez en cuando ¿saben? Dios sabe Él sabe de qué material estamos hechos ¿verdad? Él sabe exactamente cómo vamos a funcionar pero también yo creo que Él está muy orgulloso de ti cuando Él te oye alante de Él como este testimonio del mal de la bendición en su vida cómo ha cambiado su vida yo creo que llenó el corazón de Dios y tu historia también llenó el corazón de Dios ¿cuándo decir amén a eso? wow dice fue escrito delante de Él delante de su rostro en su presencia siempre ¿saben qué? esta memoria memorial este libro memorial siempre está delante del Señor Él debe tener una mesa grande enfrente del sofá ¿verdad? porque tiene el libro de Carmen de Pepe de Paula de Daniel de José de Patricia de Adri de Adri de Aljama Germán Él tiene todas tus fotos ahí y todas tus palabras cuando me dicen amén a eso es como esto es como un registro oficial y es para los que estimen su nombre dice aquí considerar considerar consideraron contemplaron y enfocaron en su nombre ¿saben que cuando cuando cantamos al Señor nuestra alabanza nuestra adoración hay algo tan especial en esta actividad es como la Biblia dice que Dios habita la salvanza de su pueblo porque cuando ellos empiezan a recordar y declarar hasta profetizar el nombre del Señor no es el fin no es el fin no desmayas porque no porque no tenemos que desmayar porque yo sé que tiene el futuro en su mano por eso yo no tengo que desmayar no tengo que temer lo que pasa en el mundo la economía la crisis esto y eso no pero mi Dios es fuerte y Él es todo poderoso y no importa lo que está pasando en el mundo yo sé que tengo mis pies sobre la roca y esta roca no mueve más fuerte que Gibraltar y gracias a Dios que tenemos esta confianza este enfoque en nuestra vida dice aquí escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estimen su nombre versículo 17 ¿estás aprendiendo algo? amén mira mi meta hoy es animarte porque vamos a llegar a un punto que vamos a ver este baile de los triunfantes pero no tienes no puedes apreciar y disfrutar del baile de los triunfantes hasta que realmente comprendes por qué tú tienes este baile de triunfantes amén aleluya versículo 17 y ahora el Señor está hablando y ellos ¿quién? los que teman al Señor los suyos los que Él está escuchando prestando atención hacia ellos dice y ellos serán religiosos ¿verdad? bautistas ¿qué dice? y ellos serán milos o un poco más fuerte por favor milos entonces Él es Él es el dueño de su pueblo Él Dios está como identificando con nosotros diciendo que son milos son milos si algunos son españoles venezolanos argentinos francés Ecuador Argentina Colombia Brasil ¿a dónde va Perú? Rusia Rusia Inglaterra Paraguay Honduras Ecuador ¿cuál? ¿estás un día? Mucho buen día ¿estás un día? yo puedo decir soy colombiano o soy americano pero en realidad soy suyo y Él está diciendo sobre ti este es mío wow tú vas a decir wow tengo dinero en el banco pero para mí algo de más valor es decir que yo pertenezco a Él y Él declarando que yo pertenezco a Él wow Él es mío dice ellos serán míos dice el Señor de los ejércitos y esto es interesante cuando dice Señor de los ejércitos cuando Él dice ellos serán míos Él está mandando Él está dando un voto una promesa o un compromiso de conexión con nosotros y dice Señor de los ejércitos ¿saben lo que significan estas palabras? guerrero tenemos un guerrero aquí Daniel y Liliana pero dice aquí guerrero creador omnisciente poderoso capitán wow si alguien viene contra mí ellos tienen que afrontar este y eres un guerrero fuerte poderoso capitán guerrero creador omnisciente y las personas pueden hacer sus chantajes ellos pueden hablar lo que quieren pero Dios sabe todo amén Él es mi defensor defensor amén me defiende amén y Él 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 tiene un escudo tan grande y su espada es tan fuerte y su conocimiento tan perfecto que nada puede pasar a mi vida que Él no sabe amén wow Él es Señor de los ejércitos dice en el día dice el día en que yo prepare mi tesoro especial wow tesoro especial ¿de quién está hablando Él? de nosotros nosotros sabe que tú eres tesoro tesoro del Señor tesoro especial mira la persona a tu lado declara eres tesoro especial Cristina Ruth dice que soy el tesoro especial de ella y solamente de ella dice el mío el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve mi tesoro especial Dios siempre está celebrando de su tesoro más precioso no es tierra no son los coches ni las casas ni dinero en el lo que realmente tiene gran valor para el Señor es personas los suyos su tesoro especial y en realidad en Efesios habla que en un versículo como somos trofeos de su gracia sabe que como Dios tiene una exposición grande delante de los ojos de todo el mundo para que ellos puedan ver wow este es Osvaldo Matías Garay de Paraguay mi hijo tan guay el guay de Paraguay y cuando Dios hace esa declaración es como llena el corazón del Señor y sabe que Dios toma posesión de ese hijo suyo y dice que este es mi tesoro especial y Dios jamás es suficiente para el Señor es como Él siempre quiere tomar un paso más después de todo lo que ha dicho en estos versículos dice que y encima de esto si ellos fallan les voy a perder nada y voy a hacer voy a proveer una manera que les puedo perdonar completamente y limpiarle de todo maldad dice si confesamos nuestro pecado Él es bien injusto para perdonarle y limpiarle de todo maldad wow este es nuestro Dios dice que y los perdonaré como un hombre perdón significa que Dios está lleno de compasión y no solamente compasión pero cariño para los suyos como el padre tenía al hijo pródigo cuando regresó a su casa y en vez de regañar lo abrazó lo besó y dijo trae la ropa mejor ropa que ropa mejor y el anillo de la autoridad de la casa y también sandalias por sus pies y vamos a preparar una fiesta lo más grande de la historia porque mi hijo que ha sido muerto que ha sido perdido ha regresado a regresar sabe que este capítulo 15 de Lucas habla de regocijar sobre el regreso de las personas que habían perdido su camino correcto y Dios siempre está pensando en eso y sabe que un día tú regresaste a la casa de mi padre yo sé y él me recibió con una fiesta súper grande cambió mi vida ¿cuánto voy a decir amén a esto? aleluya y dice no solamente ahí y él perdona a sus hijos y es impresionante yo yo estaba pensando wow voy a voy a investigar un poco más y los perdonaré como un hombre perdona al hijo y yo busqué esta palabra hijo y sabe lo que significa no es solamente hijo hijo que le sirve son sus descendientes su pueblo y escucha esto sus estrellas que resplandecen resplandecen sus estrellas resplandecen él sabe que eres estrella una estrella y Diego también sí Pablo también wow Liz eres la estrella que resplandece ay mira Cata eres la estrella que resplandece y te necesitamos amén amén wow creo que vamos al próximo versículo estás recibiendo algo amén entonces digan conmigo entonces después de toda esta revelación y mi esperanza mi meta es que está entrando esta revelación que Dios realmente no está enojado contigo él está enamorado y él está completamente comprometido a tu bienestar más alta Dios sabe cómo somos pero él quiere transformarnos a su imagen porque él sabe que tú tienes destino él sabe y él sabe que en tu corazón de corazones tú realmente te quieres agradecer y agradar a tu Padre celestial ¿saben por qué esta es parte de tu ADN? no es algo wow pues yo lo voy a hacer porque soy tan grande no es algo dentro de mí que quiere responder a mi Padre yo quiero servir al Señor ¿alguien más? ¿cuántos aman al Señor? ¿cuánto le gusta alabar al Señor? ¿por qué? ¿por qué? bueno es sobrenatural yo sé pero es natural es por tu naturaleza hay algo dentro de ti cuando Diego o Pepe o Daniel o yo o cualquier persona empieza a dirigir una alabanza y tú empiezas a cantar es que algo dentro de ti quiere alabar y adorar es algo dentro de ti y es como no sé el mundo está en tan mal estado mira hay guerras hay crisis hay todas las cosas que podemos nombrar pero al mismo tiempo Dios tiene algo en esta ADN dentro de de la humanidad y un día mi esperanza es que vamos a ver un avivamiento no solamente aquí en España pero en toda la región que la persona va a caer en la moneda y dice wow Dios me ama y sabe que en estos milisegundos ellos pueden pasar de la muerte a la vida de las miliardas a la luz del infierno al cielo y es tan tan sencillo el mensaje que llevamos porque queremos predicar al resto del mundo porque hay algo dentro de nosotros que quiere salir a proclamar las buenas noticias no porque somos tan buenos pero es porque el depósito algo en nosotros por eso el puede negociar sobre nosotros cuando el ve que estamos hablando unos a otros estamos compartiendo estamos alabando adorando a Dios estamos diezmando estamos ofendiendo ofendando vemos un hermano en necesidad y queremos ayudar mira fue un milagro la semana pasada lo puedo decir verdad Daniel mira tomamos una ofrenda al final del culto la semana pasada estamos en una zona de crisis el desempleo es que 27 puntos no sé que es el porcentaje de desempleo en esta zona recibimos los diezmos y la ofrenda al tiempo normal pero al fin del culto el Señor me dijo es tiempo tomar una ofrenda para agradecer a Daniel y a Daniel porque están pasando por una prueba son pastores fieles aman al Señor puedo decir amén y lo podemos reconocer tomamos una ofrenda ¿sabe cuándo es? 426 en crisis y no tenemos ricos aquí ninguno de nosotros somos ricos podemos hacerlo hoy también amén saben que Dios es fiel amén porque Pablo y Aní estaban ahí poniendo el dinero de la canasta en un sobre para depositar en el banco ellos estaban llorando sabiendo que wow nuestra congregación también está pasando por dificultades pero hay algo dentro del corazón de esa congregación de sembrar en buena tierra amén ¿cuándo puedes decir amén Queremos dar un aplauso al Señor porque Dios me lloró no siento que lloro tanto pero ¿cuándo puedes acompañar? yo sé que el resto es solo pero mi pastor me dijo que Dios coge mi corazón y lo aprende y sale por mis ojos no sé a dónde estaba entonces entonces diga conmigo entonces después después de todo esto volveréis a distinguir entre el justo y el impío entre el que sirve a Dios y el que no sirve ¿sabe qué? cuando cuando reconocemos nuestro gran llamado nuestro gran privilegio y bendición y todos los beneficios que tenemos del Señor cuando realmente empezamos a que cae en la moneda la revelación viene a nuestro espíritu y nuestros ojos abren en este momento Dios da discernimiento a nosotros porque hay falsos hay personas que están fingiendo pero no tengo temor de ellos porque yo sé que Dios nos va a dar discernimiento de cuál es verdadero cuál es falso ¿sabe qué? que cuando en los Estados Unidos en la o sea el Ministerio de Hacienda donde ellos imprima los billetes de dólares ¿sabe qué? hay personas que son expertos en los falsos y los verdaderos y los billetes no reales y ¿sabe qué? ellos no estudian los falsos ¿sabe? ellos estudian los verdaderos y cuando ellos saben cuáles son los verdaderos en el segundo que ellos tocan uno que es falso dice ah este es falso ¿cómo puede decir? ni lo ha visto ellos pueden hacerlo así con una venta sobre los ojos ellos no pueden decir que no este es falso este es bueno 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 falso ¿cómo? porque ellos conocen el verdadero entonces no debemos tener los falsos porque cuando conocemos la verdad no debemos tener temor ah pero hay lobos que van a entrar aquí en secreto mira en 10 segundos Pablo les va a encontrar es divertido yo lo sé pero mira tenemos personas en nuestra iglesia recién convertidos que vivieron después de un culto y entró alguien que no conocemos empezó a hablar con ellos y ellos estos nuevos en nuestra iglesia pidieron a mí para decir mira pastor no sé lo que es pero hay algo que no estaba correcto con esta persona y ellos ellos no saben cuántos libros hay en la biblia ellos no saben lo que dice este versículo ni la otra pero lo que ellos tienen es el ADN verdadero y saben que el mismo espíritu que escribió todo ese libro vive en nosotros y él puede reconocer él puede discernir cuando algo es falso cuando algo es verdadero entonces no debemos tener temor de salir aquí y ir al mundo no importa si estamos predicando en África en Canadá en los Estados Unidos Inglaterra Australia China no importa a dónde vamos y tú puedes salir con confianza porque él que está encargado de todo ha depositado algo en tu ADN que da discernimiento del verdadero entonces wow es que eso me da confianza no tengo que comparar con otros y con esto y con la otra no porque el verdadero vive en nosotros por decir América en este café dice aquí entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío entre el que sirve a Dios y el que no le sirve ahora tengo que terminar ¿está aprendiendo algo? aleluya espero que sí wow vamos al próximo versículo en Maraquías 4 en Maraquías 4 y puedo leer el primero también pero no lo no lo tenía ahí dice por aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios digo conmigo los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja diga conmigo como paja y el día que va a venir les prenderá fuego no tenemos que temer las personas que son falsos engañosos mentirosos mira Dios tiene recompensa tú no tienes que preguntar preocupar sobre esto dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni la mano wow Dios es el vengador Dios va a tratar con todo engañoso todo mentiroso todo chismoso todo soberbio Dios va a tratar con todo eso entonces podemos no es día sumido voy a alabar al Señor voy a seguir a Jesús voy a servirle con todo mi corazón amén dice aquí más versículo 2 estoy súper seco más para vosotros que teméis mi nombre entonces las personas que tienen reverencia el nombre del Señor verdadero se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas wow es para diga conmigo para vosotros para vosotros se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas que significa ¿qué significa esto? ¿alguien tiene idea? nosotros primeramente tengo que declarar no somos sol de justicia no está hablando de nosotros dice para nosotros para vosotros hablando a nosotros para nosotros se levantará sol de justicia ¿quién es? Jesús y dice aquí con la salud en sus alas wow es como tienen que cerrar los ojos un momento para imaginar usa tu imaginación santificado para ver sol de justicia levantándose con sanidad con restauración en sus alas dice los que teman al Señor viven debajo de sus alas ahí es un lugar de protección de seguridad un lugar de sanidad estamos orando ahora mismo para Jenny que ella reciba una sanidad completa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos sanidad porque nuestro sol de justicia se levantará con salud con sanidad con seguridad con santidad con su presencia en sus alas tócala ahora mismo Señor distancia es nada para ti gracias por sanidad en la vida de Mel la mamá de Cristina gracias Señor aleluya 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 se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas dice sanidad salud y remedio como un escudo el sol de justicia significa brillante juez rey gobernador el que tiene el timón el que está en control y ahora tiene mi parte favorita dice y saldréis y saltaréis como terneros del establo quien ha venido o ha visitado una granja cuando están dejando salir del establo los recién nacidos ellos no guarden porque no guarden ahí adentro en el estado para protegerlos para protegerles y que más para darles alimentación o dejar la mamá comer para que la leche y que les coja un poco más de fuerza pero que pasa cuando ellos abren la puerta y estos terneros salen 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 María Elena ¿cómo es? ¿cómo hacen estos terneros? salen salen como cabras salen como cabras y dicen salen como terneros ¿cómo es? ¿alguien sabe? saben con bien muy alto pero son como profesionales bailadores profesionales ¿verdad? no como lo que baila Eric ¿saben por qué? Pepe ¿cómo es? salen brincando por todos lados y por tiempo el culo ¿saben por qué? porque están probando estas piernas por la vida así vale mi esposo ya gracias pero mi punto más importante es que ellos no son profesionales son ¿cuál es la otra? si no eres profesional eres amateur amateur ellos son como nosotros cuando salimos de aquí no somos profesionales novatos es que no debemos ser profesionales debemos ser unidos y ¿saben qué? que cuando estos terneros empiezan a saltar así como Pepe digo que están torciendo el culo y como wow wow funciona mírame ¿cómo es? ¿cómo es? lo que yo recuerdo es es un uno uno lo que es como la primera vez que lo vi yo estaba muriendo de risa ¿qué está haciendo este animal? pero como disfrutando si no puedo parar como mato jackson aquí ¿sí? y este animal estaba disfrutando de su libertad digo conmigo libertad somos libres en Cristo donde está el Espíritu de Dios hay libertad no religión no dice adónde está el Espíritu de Dios hay religión nueva no dice adónde hay el Espíritu de Dios hay libertad por eso no bailo mucho es que estoy emocionado también dice que cuando ellos salen de este estado algo ocurre y saldréis y saltaréis como terneros del estado próximo versículo y este es a donde vamos a aprender lo máximo sobre nuestro baile de triunfamiento y hoy haréis a los impíos pues ellos serán ceniz bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe dice el Señor de los ejércitos wow wow ¿sabes qué? ¿qué significa hoy haréis ¿qué significa hoy haréis? levantar el pellejo como la serpiente cuando se le quita la piel le quita toda la piel y deja la cabeza cuando lo haga ese pellejo wow ¿qué más? ¿qué piensan? tienen que recordar estamos hablando de un ternero que está bailando así como saliendo de la sala brincando torciendo así haciendo todo tipo de movimiento no profesional novato digamos pisando pero en el mismo sí pisando en el mismo tiempo que estamos saltando y danzando algo sobrenatural ocurre y Dios dice si mis hijos son tan felices tan gozosos de bailar y saltar delante de mí voy a poner el enemigo debajo de sus bienes y es si tú lo puedes es como la idea que mira si ellos están enfocando en mí ellos no tienen que preocupar sobre el enemigo sobre las amenazas de peligro de preocupaciones que ellos pueden disfrutar y mientras que ellos están disfrutando van a estar pisando pisoteando destrozando el enemigo y este es el baile de los triunfantes dice aquí y hoy haréis a los impíos pues ellos serán cenizas ¿qué es ceniza? y en verdad no es nada antes de ser ceniza era algo pero quemado ceniza cuando deshace no es nada y Dios quiere comunicar con nosotros mira nuestro enemigo no es nada no es nada él es un mentiroso un ladrón uno que busca solamente la destrucción pero nuestro Dios es el creador guerrero todopoderoso omnisiente omnipresente que está con nosotros y cuando empezamos a bailar vamos a bailar sobre la cabeza del enemigo ten cuidado pastor estás hablando del enemigo el enemigo es muy grande ten cuidado porque el enemigo te puede atacar mañana porque sabe que mañana es luna tenemos que regresar al trabajo no estaremos juntos con nuestros hermanitos aquí ten cuidado mira tengo una promesa para ti y no es de ti de la palabra de Dios dice aquí en Romanos 16 20 si tú eres una de esas personas que subraya en tu vida tienes que subrayar este versículo dice y el Dios y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás ¿dónde? ¿dónde? de paz y ¿estamos pisando? ¿estamos destrozando? ¿estamos aplastando? no Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies usa tus pies conmigo así es tiene que practicar quizás de allí vino este movimiento de Alec oi 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 en vez de ole vamos a gritar huye la cosa es que Dios es el que aplastará el enemigo debajo de tus pies y no estoy diciendo que el enemigo no es un enemigo impresionante si tiene mucho control aquí en la tierra pero mi Dios es más grande más grande es el que vive en nosotros que está en el mundo y mira voy a terminar con esto aplastará significa destrozar hasta en pedazos quitar su fuerza y su autoridad wow Dios quiere que declaramos profetizamos animamos a nosotros mismos y a nuestra ciudad y nuestro mundo con la verdad quiero que cuando salgas de estas puertas hoy salgas con un buen ritmo tu andar no no estoy hablando de orgullo estoy hablando del honor de ser llamado uno de los miembros dijo el Señor cuando tú sales de esta puerta para entrar en tu coche para andar a donde vas tú puedes andar con Dios y cada vez que tomamos un paso en el supermercado a la casa de tu vecino aquí en las calles tú tienes autoridad en estos pies que bonitos son los pies de los justos que llevan las buenas noticias tú llevas buenas noticias contigo en la oficina en el supermercado en tu casa con tus amigos tú tienes un ministerio tienes que usarlo para bendecir tú decís la bendecida pues pongámoslo de pie vamos a terminar con una oración ¿aprendiste algo hoy? sí aleluya espero que salen de aquí animados llenos del Espíritu Santo listos para afrontar el mundo y decirles la verdad amén aleluya como terneros saliendo de esta puerta del Estado ha recibido alimentación protección seguridad confianza ánimo cuando sale de aquí brincando pero dijo cuida el culo no somos profesionales pero sí somos los unidos y podemos salir con gozo con gran alegría alegría con seguridad y confianza alegría si quieren repetir esta oración conmigo Padre Celestial Padre Celestial gracias por tu inmenso amor gracias por tu inmenso amor y tu compromiso para bendecir mi vida y de mi familia gracias por tu compasión y el cariño que siento cada día gracias por tu gran sacrificio gracias por tu gran sacrificio a mi favor y beneficio a mi favor y beneficio he tomado la decisión hoy he tomado la decisión de reverenciar y honrar de reverenciar y honrar tu santo nombre tu santo nombre con toda mi vida con toda mi vida voy a declarar voy a declarar tu fidelidad tu fidelidad y tu bondad tu bondad con mis hermanos con mis hermanos y al mundo también y al mundo también continuamente continuamente espero espero que cuando escuchas mi conversación que cuando escuchas mi conversación siempre seas bendecido por mis palabras siempre seas bendecido por mis palabras quiero que mis comentarios quiero que mis comentarios sean dignos de escribir sean dignos de escribir en tu libro memorial en tu libro memorial Gracias por hacerme Tu tesoro especial Quiero que mi vida traiga Honra y gloria A tu santo nombre Señor Gracias por tu salvación Por tu santidad Por tu sanidad Tu salud Que recibo hoy Por tu cobertura Sobre mi vida Gracias por tu provisión Protección Y tu presencia Que disfruto cada día Gracias Señor Por el baile de victoria Por el baile de los triunfantes Que celebro diariamente Que celebro diariamente Sobre todos mis enemigos Sobre todos mis enemigos Hoy entrego todo que soy Hoy entrego todo que soy Todo que tengo Todo que tengo Y todo mi futuro Y todo mi futuro En tus manos fieles En tus manos fieles En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Y todos los santos dicen Amén Vamos a dar un aplauso Aleluya Aleluya Pues levanta tus manos Y cierre los ojos Quiero declarar una bendición más Sobre tu vida Amén ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? Amén El Señor te bendiga Y te guarde El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Y te extiende su amor Bondad y misericordia El Señor te muestra Su favor y gracia Y te concede paz Tranquilidad de corazón Y vida en abundancia Continuamente En el nombre del Señor Amén Bendiciones Pues no olviden las personas Que están participando En la paz financiera A las 5 de la tarde hoy Nos vemos muy pronto